Le habíamos dicho ayer que hoy esperábamos al gobernador de Puerto Rico, el licenciado Luis Fortunio con nosotros, para hablar de sus cien días que no están, yo no sé si hay que celebrar algo en cien días. Es que realmente, para empezar, yo me siento que son muchos más. Y en parte porque el día después de las elecciones, si ustedes recuerdan, yo tuve que salir corriendo, no solamente asegurarnos que el plan de estímulo económico federal nos cubría, sino que a ver a las casas acreditadoras en Nueva York, porque nos iban a quitar el crédito nada más que nosotros empezar, y eso era imposible. ¿Pero a quién se le ha ocurrido obligar a un gobernador a que en los primeros cien días haga todo lo que promete? Bueno, lo que pasa es que la alternativa hubiera tenido que ser aumentarle el IBO a la gente, aumentarle las contribuciones, el celular, la gasolina, y eso no era alternativa. Ojo, Edad, mis peores momentos fueron las primeras dos semanas en que yo sabía que no había dinero suficiente para pagar la nómina del 15 de enero, la primera nómina. O sea, que ante esas circunstancias no vinimos a buscar excusas, sino a tratar de resolver para echar esto para adelante. ¿Pero cómo pesan en su conciencia esos 30 mil empleados que se tienen que ir? Obviamente es una decisión bien difícil, Ojo, Edad. Lo que pasa es que para la gente que está allá afuera, la clase media y clase trabajadora, que no aguanta una contribución más, si yo le hubiera tenido que decir, vamos a aumentarle a 10, 11% al IBO, o vamos a aumentarle la gasolina, los celulares, hubiera sido terrible. Estamos buscando, de hecho, este fin de semana, y aprovecho la oportunidad que me brinda de poder estar aquí, este fin de semana en el Centro de Convenciones, sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va a haber una expo donde se van a estar discutiendo las oportunidades que la gente tiene. Hay personas del sector privado que como se les va a dar la mitad del salario a estas personas que estén de acuerdo en irse del gobierno, están dispuestos a contratarlos. Hay personas allí que están dispuestos a ayudarlos a montar su propio negocio. Va a haber entidades universidades y entidades académicas que están dispuestos a recibir los vales educativos que se van a estar dando para que usted se vaya a estudiar. Ustedes no han visto mayor reacción de los lideratos obreros en Puerto Rico. Unas marchitas por aquí, pero no ha habido una ofensiva fuerte contra los despidos. ¿A qué se debe? Lo primero es que me parece que la inmensa mayoría de la gente sabe la realidad de lo que encontramos, de que la alternativa era aumentar el IBO y las contribuciones a la gente, o tener que recortar el gasto de gobierno. Lo segundo es que yo he dado instrucciones claras, y lo he dicho en varias ocasiones, y lo repito aquí, que el mayor defensor del espacio que se merece esos sindicatos para poder hacer sus protestas voy a ser yo. Yo creo, yo sé que a veces no se me entiende por qué yo soy de la forma que soy, yo creo firmemente en que nuestra democracia tiene que haber espacio para disentir, para expresar opiniones distintas. Ahora, que la gente entienda, había dos alternativas. Aumentarle las contribuciones y el IBO a la gente, o recortar el gasto de gobierno, yo escogí la segunda. Bueno, esta entrevista es cortita, no tenemos tiempo para hablar mucho, pero en la prensa hay varias noticias hoy. Con esta situación que provoca el nombramiento a Jaime Rivera Dueño. Yo quiero dejar eso bien claro. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Cómo se le ocurre a usted nombrar a Jaime Rivera Dueño cuando conoce su historia? Bueno, Jaime Rivera Dueño fue secretario, como sabes, en la época de Carlos Romero Barceló. Mal secretario. Bueno, cada cual tiene su opinión, varias de las asociaciones profesionales en el área de salud entienden que ha hecho una muy buena labor. Luego en el sector privado, también, debo estar dos veces en el gobierno, estuvo en el sector privado y ha tenido también una trayectoria profesional excelente en el área de la escuela de medicina, etcétera. Ahora, que quede bien claro, porque hoy se han levantado unas interrogantes que yo creo que en Puerto Rico se merece hablarle claro. Una explicación. Exacto. El doctor Jaime Rivera Dueño refirió todo lo que este senador Martínez, Chaya Martínez, está diciendo, y más, a donde corresponde, al secretario de Justicia. Y están haciendo la investigación. O sea, que quede bien claro que a quien le corresponde hacer cualquier investigación es al Departamento de Justicia, y ahí tenemos al secretario Zagardía, que es a quien le corresponde hacer este tipo de investigación. ¿Pero ese proceso de investigación no es suficiente para sustituir a ese candidato o para aguantar ese nombramiento? No, no, no. Estamos hablando de acciones ocurridas antes de esta administración. Ahora. Él alega que después también. Bueno, él alega que me dijo eso. Y yo digo que eso no es cierto. Pero se plantea como un ambiente de negligencia a Jaime Rivera Dueño. ¿El caso del Instituto de Cida fue lo mismo? No, no. Para que quede bien claro. Él alega que no se han hecho los referidos. Yo le puedo asegurar que los referidos que él dice, que ese senador habla, y más, fueron todos hechos al Departamento de Justicia. De hecho, hoy, en una radio emisora, ya sé que el Secretario de Justicia lo ha confirmado. De hecho, que envió otras cosas adicionales que el senador no sabe. Voy más allá. Él hoy dijo al Secretario de Justicia que yo hice un referido que afecta a alguien del PNP. Que ustedes no pueden decir todavía. No puedo hablar porque está siendo investigado, pero yo hice un referido que afecta a alguien del PNP. Porque conmigo, a mí me va a terminar el pulso para hacer lo que hay que hacer contra la corrupción, porque la corrupción no tiene colores. Desgraciadamente no tiene colores. Si aparece una prueba contundente de la situación de Jaime Rivera Dueño, usted retiraría ese nombramiento. Lo que pasa es que eso no ha sido el caso. De hecho, lo que el senador habla son de eventos que ocurrieron antes del 2 de enero de este año. Pero cuando hay duda con un candidato, ¿no es suficiente para retirarlo? Pero es que la duda tiene que ser a base de algo que sea sustancial. O sea, no puede ser a base de que alguien no me gustó que nombró populares. Ojeda, en Puerto Rico estamos compuestos por gente de todos los partidos. Digo, por lo menos lo veo yo así de esa forma. ¿Qué partido? Si ya no hay más que un partido del PNP. No, ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. El tan ingenuo es el que habla de los partidos. No hay más que un partido. Vivo hay un solo partido. No hay más que un partido. ¡Gracias!